Mi función fue dedicar a ellos. ¿Fue su primer amigo aquí en México? Sí, definitivamente sí. ¿Señora le dedicó esa función a ellos? Sí, sí, claro que sí. Les dediqué a él y a Adriana Roel esta función. Me tengo que ir a cambiar. Y seguimos en una época de pérdidas. También se nos fue, Juan. Se nos fue, perdón, del Solar. Fernando del Solar. Ah, Fernando. Ay, qué Juan. Perdón, es que ya tarde. Se nos fue también Fernando del Solar. Muchos compañeros se nos adelantaron. Mi pensamiento y... Que descansen en paz. Y ahorita ya por último, por mi parte, ¿Piensas regresar junto a los melodramas? No, por el momento no. Pero no, hago una cosa a la vez ahora. O hago teatro o hago televisión. Oye... Me voy a cambiar. Sí, ya por último. Te vimos espectacular las primeras escenas con ese pantalón negro. ¿Qué hiciste, Margarita? Porque estás... Nada. 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 Para nada. Trabajar. Y nada. Nada. Mira, me he operado para nada. Nada. Hago ejercicio. Estoy siempre ocupada y muy activa. Margarita, y recordaste... Gracias por mi parte. Gracias. Recordaste también esta experiencia que sufriste a tus inicios de la carrera. Sí, pero ahora no quiero pensar en eso. Hoy es una noche de felicidad. ¿Algún mensaje para estas chicas que pasan por este tipo de momentos y no se atreven a romper el silencio? ¿Qué tipo de momentos? Bueno, pues tú comentaste que el inicio de tu carrera había sufrido a vos. No, nunca comenté eso, no sé. Margarita, pues una invitación para ver la obra, por favor. Por supuesto. Que vengan a ver los guajolotes salvajes. ¿Eh? Aquí en el Centro Cultural San Ángel. Aquí en la Sala López Tarso. Es de verdad una obra que no se pueden perder. Es la obra de hoy. Sin ninguna duda. Vamos a presentarte a tu hijo, a tu hijo de cuatro padres. Es una ley politicalität. Pero ahora no estamos sin transferencia a tu hijo. Sí, donde se acercie. No te entradas nena. Gracias por ver el video.